Somos la familia García Martín y vivimos en Tuelas, Utah. Hola, me llamo Flora y trabajo como profesora de español DLI en Clark & Johnson Junior High School. Hola, me llamo Miguel y trabajo en Tuelas High School de profesor DLI. Utah es uno de los estados más seguros del país. Y es bellísimo. Tiene los mejores parques MCB posiblemente de Estados Unidos. ¡Sí! 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 ¡Sí!